El último día es hoy, señor Vicente. Cumpliendo con la convocatoria del Consejo Nacional Electoral, que indicó a todos los partidos que no obtuvimos bien por no haber presentado candidatos, o porque presentando candidatos no se alcanzó el 1%, que debemos renovar la nómina de los partidos políticos. Y hoy se vence el plazo para presentar la solicitud en qué estado se va a renovar la nómina de los partidos respectivos. En nuestro caso, en nombre de Un Nuevo Tiempo, nosotros solicitamos renovar la nómina en las 24 entidades del país. Asimismo, consignamos la actualización de la dirección nacional de nuestro partido, los representantes oficiales de Un Nuevo Tiempo ante el Consejo Nacional Electoral, así como los representantes de Un Nuevo Tiempo en cada una de las entidades respectivas. Nosotros esperamos que el día 16 de mayo de este mes el Consejo Nacional Electoral publique entonces el cronograma para la renovación de esa nómina, en donde estarán ubicados los sitios para hacer la presentación de las manifestaciones de voluntad respectivas de los simpatizantes y militantes de cada organización. Y para eso se tendrían cuatro meses de plazo, es decir, junio, julio, agosto y septiembre, para renovar la nómina de los partidos políticos. Quería comentar, además, que a nosotros nos preocupa sumamente este procedimiento que está utilizando el Consejo Nacional Electoral. Cuando nosotros nos encontramos frente a una crisis política, donde todos los ciudadanos, todos los que opinan, y los analistas y las distintas personalidades que han opinado sobre la crisis política venezolana, todos apuntan a que debe darse una salida política, una salida electoral, una salida constitucional. Y precisamente, en una situación como esta, entonces el Consejo Nacional Electoral se empeña en ilegalizar, en anular el registro legal de partidos políticos. Porque quiero decir que aquellas organizaciones que no alcancen el 1% del registro electoral en la entidad respectiva, en por lo menos dos entidades, entonces el Consejo Nacional Electoral iniciaría el procedimiento de anulación del registro de esa organización. Es decir, esa organización ya no podría utilizar símbolos, no podría tener locales, no tendría RIF, no tendría cuentas corrientes, no podría contratar propaganda, no podría contratar ningún tipo de publicidad, no podría realizar ningún acto público. Es decir, se pasaría a una anulación del registro o la ilegalización de los partidos políticos que o no lo soliciten o no completen el requisito. Y si a nosotros nos parece eso, que por parte del Consejo Nacional Electoral, que contraviene toda lógica política, además viola varios artículos, lo que yo no quiero entrar en detalle en este momento, pero varios artículos de los derechos políticos de los ciudadanos, como son, por ejemplo, de que alguna persona no puede ser simpatizante de dos o más organizaciones, cuando, por ejemplo, siendo que en esta situación existen alianzas políticas, que juntos postulamos los mismos candidatos en los mismos estados, con una sola tarjeta, pues naturalmente que existen muchos ciudadanos que apoyan a la MUT en general, no particularmente a algunos de los partidos políticos. Entonces, eso contraviene esa situación política que en otros países sí es completamente legal y además otras situaciones que tienen que ver con los derechos políticos. Muchas gracias. Agradecemos al señor Vicente Bello, quien es representante electoral de Un Nuevo Tiempo ante el Consejo Nacional Electoral. Él ha acudido al ente comercial para realizar la solicitud de renovación de la tolda azul ante el CNE. Recordemos que este laxo culmina hoy martes. ¡Gracias!